¡Hola, hola! Aprovecho para enseñaros, mientras os volvéis a conectar una macetita pintada sobre cubierta Todavía no añadí dos Volvemos a la conexión Ahí la tenéis Os voy a enseñar otra maceta que aprecio particularmente Es esta, que es una maceta bastante compleja Te dice la asociación de bonsais que esperes un poco y se están conectando Vale, pues me espero, me espero Me he dado una vuelta por el taller y enséñalo un poco Calidad, mejor resultado ¿Cuál es el mejor resultado? ¿La pintura bajo cubierta? Claro, no es una cuestión de resultados, es una cuestión de gustos Y sobre todo de complejidad El que pinta bajo cubierta es un virguero Porque bajo cubierta no tienes derecho a ahorrar Aunque hay truquillos para intentar corregir Sobre cubierta sí que tienes más margen A mí me gustan los dos He de reconocer que estoy iniciándome yo en la técnica Porque yo soy más de pastas y de esmaltes más que de pintura Pero bueno, depende si te gusta Digamos que el trazo es siempre más nítido sobre cubierta que en bajo cubierta Normalmente porque es más complejo en la bajo cubierta Salvador, ¿cuántos centímetros tienen que ser de grosor las paredes de las macetas? Entonces yo enfresco Enfresco hago las paredes de 4 milímetros Depende de la maceta también, ¿eh? Pero por ejemplo una maceta de este tamaño Tiene 4 milímetros Con lo cual estamos pensando que tendrá Tendrá 2,5 o 3 en la cocción Debemos de pensar que la cerámica reduce con el secado y con la cocción Y encoge aproximadamente un 15% Cada borro encoge lo suyo Hay que hacer pruebas Pero generalmente un 15% Entonces, no es lo mismo una maceta así o una así Te acuerdo que esta es bastante fina Esta si puedes enfocar ahí Que debe tener 2, 2,5 Esta tenía 4 inicialmente 4 milímetros Y después hay macetas un poco más grandes como estas Que requieren un pelín más Pero tampoco hay que pasarse Tenemos que estar siempre en la justa línea delgada De lo justo, lo grosor justo Para que no se deformen Pero para que sea una maceta esbelta Sven dice Cuando tienes una maceta en la mano Sin verse ellos ni nada ¿Cómo diferencias una maceta de buena y mala calidad? No hablo de un buen acabado O de cualquier tema estético Entonces, vale Entonces, lo primero que habría que hacer es Definir una maceta de buena calidad Y lo acabas de hacer tú en el sentido de que No estás hablando de estético Yo una maceta de buena calidad Dentro de esa medida Meto el que tenga un buen acabado Pero en este caso Como tu pregunta no va por ahí Excluimos el buen acabado Entonces, ¿qué tiene que tener una buena maceta Parte del acabado? Que sea resistente Que sea una maceta Que vaya a servir Para el uso que le vamos a dar Que sea suficientemente resistente A la compresión de las raíces del árbol Y a la compresión del hielo Cuando el agua se hiele Entonces, ¿cómo lo sabemos? La única manera A ver Evidentemente una cuestión de sonido Que la maceta esté entera Si tiene un pelo No va a sonar hueco Ojo Que hay algunos barros Que a pesar de estar bien Son así Pero son los menos ¿Vale? Y después La mejor prueba que tenemos Es la prueba de la porosidad ¿Vale? La calidad y la resistencia De una maceta Se determina por su porosidad Cuanto más porosa Menos resistente a la contracción Ojo No al fuego Una olla típica de barro De toda la vida Es de baja temperatura Y es porosa Y es más flexible Y resiste mejor A las contracciones Que una de alta temperatura Entonces En nuestro caso Que lo que queremos Es que resista al hielo Y a la compresión Necesitamos una maceta Que tenga poca porosidad Una maceta japonesa De calidad Te da entre un 2 Y un 3% de porosidad Yo hasta 4% La doy por una maceta De calidad ¿Vale? ¿Cómo sé la porosidad De una maceta? ¿Vale? Pues entonces Lo que hacemos Cogemos una maceta Relativamente pequeña Porque las grandes Nos va a ser más complejo La metemos dentro De una olla de agua Totalmente cubierta Y la dejamos Hervir Durante Una o dos horas Tener cuidado Que no rebote Con las burbujitas Y se pueda romper Una vez que ha hervido Paramos la cocción Dejamos 24 horas La maceta Dentro del agua ¿Vale? Al día siguiente La sacamos Con un paño La secamos Parcialmente la humedad Se me ha olvidado decir Que antes de hacer todo esto Yo he pesado la maceta Previamente En seco La he pesado Entonces Hacemos todo el proceso Que acabo de contar Una vez que he hecho el proceso Seco la humedad superficial O sea Se las gotas Y vuelvo a pesar la maceta Hago una ecuación Que ahora mismo No me acuerdo Me parece que es El peso Peso húmedo Menos peso seco Dividido por peso húmedo Multiplicado por 100 Y si no es así Es algo así Lo tenéis en internet En internet Ponéis coeficiente Cómo calcular coeficiente De absorción De agua Y hasta aparece Una fórmula así Entonces os aparecerá La porosidad De la maceta Bien Me decís No tengo tiempo De hacer eso Porque tengo una maceta así Otro truco A ver Venir un momentito Ah Otro truco de reciclaje Un cubo de agua siempre Cada vez que me lavo las manos No voy al lavabo Y tiro todo al lavabo Me lavo y me enjuago bien aquí Toda la porquería que suelto Va al fondo Esto luego lo trato Y después me limpie bien el agua Entonces Cogeis un poco de agua Un pincel Dejáis una gota Y veis el tiempo Que tarda en absorber la maceta ¿Veis que no absorbe? Eso es que la maceta Tiene poca porosidad Es otra prueba ¿Vale? Que duda cabe Que la mejor prueba Es el paso del tiempo Y conocer al autor Y la persona que te la En caso de duda Me contactáis E intentamos ver Si vuestra maceta Es de calidad o no Pero bueno Pablo Moyano dice Buenas Alejandro Increíble el trabajo que haces Una duda Muchas gracias La maceta con el esmalte lila Que has mostrado ¿Tiene un esmalte parecido A esos famosos esmaltes de collo? ¿Eso está en el esmalte o en? ¿O en el sitio donde se coloca la maceta en el horno? Entonces Me lo han dicho El esmalte Este Me han dicho Que es muy parecido Sabéis que bueno Yo soy ceramista Al fin y al cabo Y aunque conozco a los ceramistas No soy un experto en macetas de bonsai Ni un historiador Me han dicho Me han dicho Que es muy parecido Al esmalte de collo Me han dicho Que este también lo es Parecido Entonces Eso lo hace la formulación Entonces No es un lugar Dentro del horno Entonces Simplemente Es dar Con una fórmula Con unas materias primas X Que van a dar Este resultado Concretamente Estos puntitos Si los miramos En el microscopio O en la lupa Esto en concreto Es un cuenco No es una maceta Porque de estas Me las quitan de las manos Entonces no tengo para enseñar Esto en concreto Son cristales Son Son cristales Violetas Bañando en un mar Azul marino No sé si No se puede apreciar seguramente Pero bueno Yo os lo explico Entonces Aquí pasa un poco lo mismo Son cristales Grises Bañando en un mar verde Y es Son hermanos El esmalte Este es de cobre Y este es de cobalto Por eso dan ese resultado Entonces No No depende de la posición En el horno Depende de la fórmula Eso sí Este esmalte Solo me sale en uno de mis hornos En el otro no Para que veáis Que Que la atmósfera Que se crea en el horno Y cada horno Es fundamental De hecho Por eso en Japón Los hornos tienen nombre Porque son únicos Y son tan Reconocibles Los barros Y los esmaltes De cada horno Porque son resultados Que no son reproducibles En otra parte Hombre Habría falta Un departamento De química entero Y muchas horas de trabajo Y mucho dinero Invertido Para intentar reproducir Las cosas En otro En otro horno ¿Qué estábamos viendo? Sí Estábamos viendo Lo de la porosidad Os voy a enseñar Otra macetita Que es un ejemplo De superposición De esmaltes Este en este caso Era un encargo Que no sé si está aquí Puede reconocerla El dueño Y vamos a ponerla Era un encargo Entonces se hicieron dos Como os estoy diciendo Siempre hago dos Entonces la hermana gemela Me la quedé Y me apetecía Que tuviese Porque era un azul marino Normal y corriente Y me apetecía Que tuviese un poquito Más de alegría Y le puse Mi esmalte reciclado Por encima Y dio esos tonos De aguas Que son tan Reconocibles Y le dan Le dan Muchísima vida A la pieza Para que veáis Que sí que se puede Ojo Porque siempre Puede haber defectos Y en las segundas Occiones Puede partir El esmalte Puede partir la pieza Puede chorrear El esmalte Pueden ocurrir Toda una serie De defectos Que nos den Que nos den Problemas Para que veáis Una muestra De pieza De esmalte De barro Os voy a enseñar Una gama De unas piezas Que me han encargado Un estudio De decoración Porque al saber Que hago macetas Es muy difícil Encontrar macetas De calidad Tanto para vos Hay como para no Y me encargaron Que hiciese una paleta De barro Que yo trabajo Para que veáis Negro chamotado Negro chamota Francés Y el gris El blanco Que este Siempre lo esmalto Y el gallego Entonces Este siempre lo trato Al natural Este lo trato Siempre al natural Y este también Porque son los más naturales Este siempre lo esmalto Porque así es un poco Eso sí yo Y estos dos Este no lo suelo tratar Porque en maceta de bonsai Porque es un poco rugoso Y me da bastante problemas A la hora de dejar Un acabado pulido Y este Sí que lo trato Y queda muy bien Y me da muy buen resultado Después En cuanto a los esmaltes Ah bueno Para que veáis Las diferencias de cocción Este y este es el mismo barro Hornos diferentes Temperaturas diferentes Mirad Vamos a ver algún esmalte Mirad esta maravilla De craquelado No sé quién me preguntaba Antes por el craquelado ¿Qué os parece? Es un esmalte Muy 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 Complejo De conseguir Tenéis el mismo Sobre otro barro A lo mejor se aprecia mejor Muy Muy complejo De hecho Todavía Todavía no he conseguido Reproducirlo bien En una Los negros No se suelen utilizar Mucho Pero hay algunos negros Que son Bastante Alucinantes Mirad Un negro Que al escurrir Da azules Entonces Jesús Lo que tengo En internet Es lo que puedes ver En la página web De Kiro Ceramics Que desgraciadamente Es una Es una Es solo una pequeña parte Es solo una pequeña parte De lo que tengo Entonces lo mejor Es que me llames Me cuentas lo que quieres Y yo O te intento mandar fotos O te pasas por el taller Desgraciadamente El taller No me permite Estar en misa Y repicando Y dedicarme A A las redes sociales A la fotografía Porque es muy complejo No solo hacer la maceta Es hacerla Fotografiarla Medirla Publicarla Y encima Yo soy una persona Muy manual Las tecnologías No me gustan mucho Entonces bueno Pues no me queda otra Que de vez en cuando Subir unas macetas A Facebook Pero no me gusta Pero yo estoy muy abierto A que me llaméis Me preguntéis Hago vídeos Hago fotos Os facilito la tarea Mirad Un blanco roto Exquisito Que en vídeo A lo mejor No se ve bien Pero Este envejece Fenomenal A ver Que más les voy a enseñar Ah mirad Un ejemplo de contaminación Los hablé antes De la contaminación Mirad como Los gases De este esmalte Han contaminado Este verde O sea Esto yo no lo he hecho A puesta Son los gases De este Que han contaminado Y hacen Mirad que color Tienen normalmente Aquí tenéis Áfiles marinos En la cámara Se ve un poquito Más claro De lo que Debería Y después Este es un buen ejemplo De las proporciones De los barros Para que veáis Los diferentes Aleja la cámara Para que veáis Los diferentes tonos Que consigo Mezclando barros Volvemos a los Estos son aquellos De los que os hablaba De ceniza Se esperan prueba Y bueno Bueno pues Yo creo que le hemos dado Bastante Mario Guillén Dice sublime Muchas gracias Muchas gracias Yo creo que A ver Se ha visto todo Ahora si queréis Antes de terminar Damos una última vuelta Por el taller Por si hay alguna maceta Que queréis ver ¿Qué más? Alguna macetita Que no haya enseñado Os vuelvo a enseñar El dragón A ver Los dragones Grandes Digamos Los escultóricos Son caros Y no los hago No puedo adaptarme Mucho al presupuesto Del cliente Porque son muy complejos Estos en cambio Sí que Bueno pues Quitándolo un poco De detalle Y tal Sí que puedo intentar Adaptarme un poco más Al presupuesto Porque mucha gente No se puede permitir Un caprucho tan caro Pero sí que me dice Oye pues Quiere que tener Un dragoncito tuyo Pues entonces En estos casos De dragones Integrados Siempre es más fácil Que yo me adapte A ello Adriana Adriana dice Hablando de contaminar Un azul como ese En el horno Y una maceta Al lado En la misma cocción ¿Puede contaminarlo Y dejarlo Con esos tonos? Me te refieres A maceta Doy por hecho Que te refieres A maceta no esmaltada Entonces No falsosamente No todos los esmaltes Tienen gases Que contaminen El resto Entonces Eso ya Es conocimiento De sus propios Esmaltes Yo realmente El único Que tengo Que realmente Contamine Muy muy potentemente Es este de aquí Que es un Esmalte Clorofila Que bueno Pues a lo mejor Se puede utilizar Para una planta De acento No para maceta Y es de cromo Y es de cromo Y es una barbaridad Lo que contamina Este esmalte Pero normalmente Es raro Es raro Que contamine El barro Es raro Salvador dice Alejandro ¿Cuánto puede valer Esta maceta Por ejemplo? No sé a qué maceta Se refiere ¿Será esta? Salvador ¿Te refieres aquí? Entonces esta maceta Es un encargo Ya está vendida Se va A Fontainebleau Esta maceta Cuesta 300 euros ¿Vale? Normalmente Bueno Pues por un tamaño similar No me fijo en el tamaño Sino Digamos El precio Lo determina No tanto el tamaño Sino La delicadeza La del trabajo Es cumplida ¿Vale? Sí La del dragón Dice Claro Esta pues eso Son 300 euros Área dice No, no Esmaltada En esas pruebas Que has enseñado Esmaltada En esas pruebas O sea Contaminación De piezas esmaltadas De unas a otras Ah Contaminación Sí, sí, sí A ver El azul cobalto A mí nunca me ha contaminado No Nada Con lo cual Vamos En mis fórmulas El cobalto No contamina El hierro Bueno, no sé Yo creo que A mí no me contamina Entonces nada Los Los dragones grandes Que veis aquí Los voy a enseñar De nuevo A ver Yo sé que son prohibitivos Pero es que El trabajo que tiene Bueno, ya tenéis Bastantes ejemplos En la página web De Quiro Ceramics Son 600 euros De maceta Y Está claro Que es un Capricho caro Pero Para mí Diría que casi Es un precio Justito Justito Para que a mí Me salga rentable Pero la pasión Por este tipo De macetas Hace que las haga Igualmente Y bueno Que la pueda pagar El que se capriche Veis que están Bien presentadas Y bueno Y nada Y el que no pueda No pasa nada Porque yo me adapto Y tenéis Queréis un dragoncito De este tipo Pero no lo podéis pagar Por 300 euros Oye Se os hace algo Con menos detalles Y al final Todo es una cuestión De horas Yo al final Soy un humilde De trabajador Y lo que pretendo Es tener calidad Y poder vivir De mi pasión Josefina Voy a preguntar Por la dirección Del taller Sí La dirección mail Ahí la tienes Salvador Gracias Alejandro Podríamos contar Con otro vídeo Para aprender A modelar figuras En las macetas Otro día por aquí O en tu web De Facebook Gracias Sí Salvador Si queréis Un día Podemos intentar Hacer un vídeo O incluso En su día Hacía cursos Cuando tenía Un poco más de tiempo Si no A lo mejor Algún día Puedo aquí Organizar algún curso Para modelar Tu propio dragón Porque hay muchos Aficionados Que yo sé Que les podría interesar Y podemos intentarlo Es Lo veremos Lo veremos De todas maneras Salvador Si quieres escribirme Dejarme Dejarme un mensajito Como que Bueno Está escrito ahí Ya lo repasaré Y demás Pero sí Puede Puede que lo hagamos A ver en qué circunstancias Muchas gracias Salvador Para que veáis Después La diferencia La complejidad Os voy a enseñar La diferencia Entre Este blanco Ok Está de pendiente Usar uno Desde Coruña Salvador Gracias Salvador Mirar Son El mismo esmalte Diferente horno Este es En mi horno Mediano Y este es En mi horno Grande Para que veáis Que realmente Es una cuestión Es una cuestión Compleja Bien Dicho esto Si queréis Damos una vueltecita Más por el taller Aunque Bueno Veis de nuevo Los tornos Con los que trabajo Muchísimo En breve Intentaré sacar tiempo Para subir más fotos A Facebook Para que podáis ver Las macetas Más en detalle Incluso os podré Enseñar Catinajas Hago incluso Pequeños estanques Para poner Nenúfares Lirios Incluso si queréis Poner pececillos Lo que pasa Es que Bueno Pues el trabajo De taller No me deja Mucho tiempo Para No me deja Mucho tiempo Para Para poder Publicar Para dedicarme A las fotos Etcétera Mirar Otra foto Espectacular De maceta Mirar Que azul Más bonito Más delicado Bueno Pues Enseña Enseña aquí Vamos Mirar Este azul Para que veáis Los acabados Muchas veces Me preguntan Por qué Si A lo mejor No hago Macetas En flor Otros tipos De Otro tipo Macetas De Macetas Gonsai Aparte De Los encargos Que me hacen También Por Otros temas De decoración Interior Y demás Entonces No me puedo Permitir Muchas veces El lujo De hacer Virguerías Porque las Virguerías Por el momento En España El mercado Está un poco Mal En cuanto A maceta De autor Hay cada vez Más gente Que la aprecia Y paga Lo que Lo que Se debe Por ella Pero todavía No estamos En Japón Y no A nivel de Japón Y no Bueno Va poco a poco Entonces Si a mí me encargaráis Una maceta De la forma que sea Yo os la hago Pero de motu propio Muchas veces Pues Oye Pues voy un poco También a rentabilizar A lo que se vende más Y a Y a dar un poquito Al mercado Un poquito De maceta De autor Sin mucha exuberancia Por esa cuestión De tiempo Y demás Pero que estoy dispuesto De hecho me encantaría Diseños un poquito Más complejos Salvador dice ¿Colgaréis estos Vídeos del directo Para volverlos a ver Y dónde los publicaréis? Gracias por el tiempo Dedicado Gracias a ti Salvador Sí Se van a colgar En la página De AVE En la página De la asociación Del Bonsai Español Y en la página De Youtube De AVE También tiene una página Una vez que estén editados Se colgarán De todas maneras Estad atentos A la página de AVE Donde aparecerá Toda la información José Sánchez Ok, gracias Muy buen trabajo Muy buen trabajo Interesante Gracias Estáis invitados A hacerme las preguntas Que queráis Aparte Me llamáis De verdad El mundo del bonsai Es el mundo de la pasión Darlo todo Por vuestros árboles Y también Por vuestras macetas No os conforméis Con cualquier cosa Seguid adelante Con ello Interesándoos Porque realmente Para mí Como ceramista Es muy muy importante La pasión Que tenéis Por lo que Por vuestra afición O por vuestra profesión Es el mejor motor Para seguir trabajando Seguir mejorando Realmente Todos los días Quiero hacer Macetas mejores Y más bonitas Y eso es gracias a vosotros ¿Vale? Entonces Bueno Os dejo de nuevo Mi contacto Por favor Estáis invitadísimos A llamarme A escribirme Y nada Por último Danos las gracias A todos Por haber asistido Haber sido pacientes Espero que el vídeo Se haya visto bien Que me habéis escuchado bien Y por supuesto Dar las gracias A la Asociación del Bonsai Español Y a todo su equipo magnífico Haciendo posible Esta videoconferencia Y todas las videoconferencias Que se están haciendo Y nos están amenizando Y os invito desde aquí A ser los socios De la Asociación AVE Y En pro del Bonsai Porque todo suma Y hay que estar ahí Hay que apoyar Hay que apoyar al Bonsai Y nada Juan dice Enhorabuena Muchas gracias Juan Ha sido un placer Qué alegría saber El nivel que tenemos En macetas Y tener que ir a Japón Muchas gracias Muchas gracias Espero que Que todo el mundo Lo aprecie como tú Y que Cada vez más Cada vez vaya más ¿Quién se os dice? ¿Podrías enseñarnos Algún pequeño estanque o similar? Sí Si queréis Os enseño un estanque Vale Me está despidiendo Entonces Hacemos un corte Subimos al jardín Y os enseño el estanque Ya como última Y después me devuelvo a despedir ¿Vale? Venga Hasta luego Bueno Aquí estamos de nuevo Estamos en mi jardín Vais a ver Mirad Esto es una de las tinajas Que bueno Todo lo que veis en mi jardín Está un poco roto Porque son los errores Que no se van A los jardines De la gente Que me lo encomienda Y los utilizo yo Porque bueno Hace parte De que me hice Este tipo de tinajas Este no me he puesto Todavía nada dentro Y aquí tienes Uno de mis estanques En este momento No está muy bonito Porque en la época Del año en que estamos Todavía no No ha florecido el lirio Ni ha florecido El 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 nenúfar Pero es muy agradecido La verdad Y lo lleno De De pequeñas Plantitas acuáticas Y bueno Es muy Es muy Agradecido Muchas gracias Después Hago una otra virguería Como pueden ser Linternas de Linternas de jardín Son linternas Que nos permite Quédate Nos permiten Meter La lucecita dentro Y después Tinajas de este tipo Entonces Bueno Para que veáis Que Bueno Intento Intento Hacer Trabajos Amplios Para el jardín Para poder poner En relieve Las plantas Y Y me adapto Un poco A lo que me pide Cada Cada cliente Bueno Pues mira Vamos a acercarnos A las liras Que están muy preciosas Y nos despedimos Han florecido Están preciosas Igual es fenomenal Entonces Lo dicho Muchísimas gracias A todos Por haberos conectado Por haber Formulado preguntas Estoy a vuestra disposición Para cualquier cosa Que queráis Os recuerdo De nuevo Que sois Mi mejor Inspiración Para cada día Hacer mejores macetas Y nada Muchísimas gracias Muchísimas gracias A Abe Y a todo ese equipo Un saludo